Nuevos proyectos se vienen trabajando en la oficina de discapacidad. Se busca fortalecer diferentes programas que favorezcan durante todo el año a las personas en situación de discapacidad, por lo que se está haciendo una caracterización. La caracterización en qué consiste? Las personas que ya están inscritas actualizan sus datos, los que no hacen su registro correspondiente. ¿Qué necesitan? Llevar el CISBEN, llevar la fotocopia de la cédula, registro civil o tarjeta de identidad de la persona con discapacidad y el CISBEN y la historia clínica. También se hace un llamado a las personas de todas las edades con diferentes situaciones de discapacidad para que se hagan parte de los diversos procesos que se adelantan. Para que se inscriban en los procesos culturales, en las escuelas de formación, en artes plásticas, en danzas, en música y en el INDER en deportes. Se busca desde la oficina de la discapacidad ofrecer una mejor calidad de vida y darles a conocer los derechos que tienen en materia de salud, educación, artes y recreación.